El mes pasado UNICEF lanzó unos números donde establecía que la mitad de los chicos argentinos era pobre. Vos que venís trabajando en niñez hace mucho tiempo, ¿estás sorprendido con estos números? Estoy medio cansado de estos números, estamos muy preocupados. Si nosotros no tenemos una infancia amasada, entera, no hay futuro. Un pueblo que no tiene un proyecto para la infancia es un país que no tiene proyecto. Vos me decís, peronismo, justicia social, nos inventaron ahora la inclusión social. Una mentira más grande. ¿Inclusión a qué y cómo? Porque si te quitaron todo eso que dije antes, pero ahora te dan un plan social para incluirte, y encima los tenés que aplaudir y agradecerles, y votarlos. Yo enterré más pibes de los que fui a entregar un título en la universidad, ¿entendés? Y yo no quiero seguir enterrando a pibes. No quiero sacar chicos de la desnutrición para que después se los lleve puesto el paco o el gatillo fácil. O la contaminación en los cuerpos. Que cuando los pibes llegan a la escuela no entienden a qué mierda van a la escuela. Porque no pueden aprender. Por la desnutrición, por el combo que significa la violencia, y tener el cuerpo contaminado, y no poder desarrollar sus capacidades cognitivas. Entonces decís, es que la gente que nos gobierna, entonces decís, bueno, habrá que meter, porque dicen que para limpiar la mierda hay que salpicarse. Bueno, y nos ponemos la camiseta y vamos y peleemos el gobierno, que este pueblo tiene que gobernar. Mirá, nosotros creemos que la infancia tiene que estar en la agenda pública. Si nosotros tenemos que discutir el penal juvenil, es porque fracasó todo lo anterior. Tenés que tener deporte, tenés que tener trabajo, tenés que tener estudios, tenés que tener amigos, tenés que tener alegría, tenés que tener belleza. Son insumos básicos de la crianza. Someterlos a un sistema de encierro, en las condiciones que son los sistemas de encierro en la Argentina, no estás generando lo nuevo, estás aumentando la violencia. El pibe no va a salir mejor de ahí. Y esto no es una novedad. Pero toda la población sabe que los pibes no salen mejor. De un instituto de menores. Eso querés trasladarlo a chicos más chiquitos todavía.